¿Qué es el Día de la Energía? Estamos 22 puntos por encima de la media nacional en producción de energía renovable. Se produce tanta energía en Castilla-La Mancha renovable, limpia, limpia, como para todo lo que consumimos, es decir, que seguimos exportando al resto de España, si me vale la expresión. De manera que sí, estamos contribuyendo mucho más que otros, de hecho, no solo de palabra, con el mayor desafío que tienen las próximas generaciones, que es si van o no a poder seguir habitando en este planeta. Tenemos el último año, en el 2023, un dato que es muy relevante, que ya simplemente por eso merecería celebrarlo. Ni más ni menos que hemos constatado y certificado mil millones de inversión inducida en energía renovable y más de 4.000 puestos de trabajo. Son también industria y es empleo. De manera que sí, vamos a seguir por este camino, por convicción, pero también por interés y por sentido común. Creo que por inteligencia. La inteligencia que en esta tierra sabemos cómo aplicar. Gracias. 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 Gracias.